¿Te casarías si ganas? Obvio Madre, ¿y si tú ganas, te casarías? Si tú llegaras a ganar en el siguiente video, es casarse con Katia Vlogs Yo creo que voy a ganar ya ¿Ese arreglo para quién es? Toda si llega a la cita, ella nunca se va a quitar la venda Que a partir de este momento, le vamos a tapar los ojos a Katia ¿Qué? 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 Pues en esos momentos, no sé con quién vengo No sé en qué carro estoy ¿Cómo te fue, mi reina? ¿Qué? 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 Mira, güey, siento caliente el cuello, güey Hola, queridos amigos de YouTube Hoy, hoy, hoy hay nuevo video Y en este video es la continuación exactamente del video pasado Si no lo entienden, vayan a ver el video pasado Donde le presentamos a todos los niños, a Juanito y a Junior A Katia Vlogs Y, o se nos ocurrió hacerle una cita a ciegas Por lo cual, quedaron tres concursantes Y Daniel, el travieso que estaba insistiendo en tener otra oportunidad No sabemos, porque hasta ahorita no ha llegado Si aparecerá en este video Ya que quedó descalificado en el video anterior Lógicamente, pues no puedo yo hacer esto solo Andréita me va a ayudar Para que el que gane Lo vamos a alistar Lo vamos a arreglar Hasta ahorita Tenemos a tres concursantes Y, ah, no ¿Quién ganó, Mateo? ¿Quién ganó? ¿Quién? Katia en estos momentos se está alistando Porque va a ir a unas citas ciegas Con cualquiera de las personas que está aquí Incluyendo ese nuevo personaje desbloqueado Ya me estás vendiendo también Ah, bueno, bueno Tienes 5.5 millones ¿Quieres o no? Bueno, puede ser Bueno, ¿dónde me formó? No estoy convenciendo El día de ayer Quedaron ganando Junior Juanito Y César Allá está, mira Está escondido No quiere aceptar el destino El que gane se casa, eh ¿Esto se va a jugar? Él va a brincarse a la fila, dice ¿Te casarías si ganas? Obvio O sea, no va a ser fake, eh Obvio Te vamos a casar ante notario si gana ¿Te casarías? Obvio Bueno, a ver si sos huevo Vamos a ver, eh Aquí no va a ser nada fake Padre, ¿y si tú ganas, te casarías? No ¿Por qué? Porque no sé si va a ser el amor de mi vida O sea, es pendejo Hay mucha gente que se casa Y no son el amor de su vida, baboso Pues por, por, no sé Por mucho interés Por interés se casan, ¿no? Por 24 horas Algunos se casan, como tú Sin casa de ganar A lo mejor está bien, así 24 horas sí O sea Pero quedas Te divo Quedarías Estado civil Divorciado, eh Ese sería el siguiente video En caso de ganar Tengo un amigo que no le importaría Porque ha salido en American Pie Si tú llegaras a ganar En el siguiente video Es casarse con Tecati Ablox ¿Tú sabés que no, verguero? ¿Por qué? ¿Sabés que no? ¿Por qué? ¿Sabés que no soy así? ¿Pero sí o no? Me acuerdo de una canción Cuando cantaba rap ¿Sí o no? Amigo, yo canté rap ¿Te casarías? Pues la neta ¿Sabés que no soy así? ¿Qué mamá? ¿Ni me voy la neta? Que me diga la cara De oye, ¿qué pedo? Vamos a casar ¿Sabés que no soy así? Así lo voy a decir Primero que nada César, tú Y Junior Van a hacer un reto, ¿no? Para ver quién es Vente padre ¿Cómo qué? Vamos a hacer un piedra, papel y tijera Yo creo que voy a ganar ya ¿Sí? Sí Ok Un perro que ladra No muere Ah, o como es chin shampoo ¿Qué es mejor? ¿Piedra o papel y tijera? No, 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 tijera Sí, ok Dale pistolitas, saluditos y todo Digan del uno al tres Los dos que llevan el mismo número Ah, ok Hacen el piedra y el tijera primero Y el otro descanificado Y el otro no hace con el que engano Una, dos, tres Dos Ustedes dos van juntos Ustedes dos y el que al final Yo soy Mewtwo Piedra, pérdela y tijera No, este es el tijera No, este es el tijo No, este es el tijo Tú ves O sea, la tijera es rozada No, 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 no Aquí Piedra, pérdela y tijera Una No, está muy tardado, ¿no? No, no, sí, así Una 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 Dos Pero rápido, rápido, rápido No, voy a ganarme yo Rápido, rápido. Pierro, papel o tijera. No, era uno, uno, uno. 2. Una, 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 uno. Uno, uno va. Uno, uno. 1. 1,1. Uno, uno, uno. Si yo le gané la primera. Uno, uno. Hay que ver la repetición. Si, vea la repetición. No, sí, ganó la primera. Una, una. Tengo ganado de todo. Tengo ganado de todo. Apanto, apanto. Sí. Ay, no pones para atrás. Pero, espérate. A ver, ya una, una. Está bien más empate. Pierro, papel o tijera. 2-1. 2-1. Ya, pues ya le gané. No, es el primero de tres. Piedra, piedra, tijera. Gracias a tu madre. Piedra, piedra, tijera. ¿Iguales? ¿Piedra? ¿Piedra? ¿Qué? ¿Está bien? ¡Piedra, piedra, tijera! Hey, ¿qué hiciste así? No, mira. Hubo cambio, güey. Si hubo así, no. No, caíste y la piedra se convirtió en rojo. Piedra, papel o tijera. Una, una. Piedra, papel o tijera. ¡Ja! Piedra, papel o tijera. ¡Ja! Piedra, papel o tijera. ¡Ja! Ya, ya. No, falta uno. Ahí va. Piedra, papel o tijera. ¡A la pijera! You win! A ver, Juan, te voy a decir una cosa. Acabas de ganar una cita con Katy. No, no, yo. Acabas de ganar una cita. No, ahora sí, contesta. No, ya ganaste. No, güey. ¡No, güey! ¡Ganaste! A ver, hasta besito, hasta besito. ¡Ganaste! 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 Me hubieras dicho que me hubiera dejado el bravo tijera, güey. ¿Se te olvidó o qué? Pues no, pues andaba con todo, güey. ¡Ja! Yo quería ganar algo y todo. No. No. Porque él me hubiera sacado puro papel. ¡Ja! 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 ¿Cómo quién? ¡Ja! 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 ¡Eh! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! 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 O te pones el traje que tienes ahí, para ver cómo te queda. Te pones la camisola, ¿no? A ver, vamos a ver cómo te queda. ¿El traje? Sí. Pensé que estamos jugando mal. ¿Quién se queda con el Lamborghini? ¡Ja! ¡Padre, perdiste, güey! ¡Perdí, eh! ¡Qué putiza te pegué! No, güey, ninguna me metiste. Vio que gané, pendejo. ¡Gol! 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 ¡Ah! Está abajo esto. ¡Ah! ¡Venga! Pues que resulta. Sirve ese cargador, ya. Resulta que estos vergas me llaman mentiras. ¡Ah! Que el canapie lo aplotifiera. Y si va a dar 10,000 pesos. Vamos, yo, Dúñez y César. ¡No, güey! Pero es de igual. Pero no, son 10,000 pesos. Te me dijeron que toques una cena ficticia. ¡No, pero ahorita! ¡No, ninguno! ¡Permos dejando los niños, güey! ¿Qué, amor? ¡Ya, no! ¡No, es neta, sigan ahí! ¡Pues está bien! Sí, es que haga. Pero... O sea, es una... ¿Sí? 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 ¿Y yo cumplo un día? ¿Usted tiene que verla? Yo vengo de la primera vez a la cata. ¿Eh? ¿Pues ganaste? Pues ni modo. Pues ni modo, ni modo. En realidad parece un juego, ¿no? Eso es... Un juego, pues. ¿Cómo conversar? ¿Un juego, un juego? Mañana casado. ¿Cómo es un juego? Mañana casado. ¿Era un juego o era un juego? Resulta que hay dos semanas. Fíjate, ya nos salían. Y tengo que ir para atrás. ¿Dónde está? Fíjate. A ver, el traje, el traje. Este lo sacamos recién a especiales. A ver, pues. Ahí está la camisola, verga. No, que es de paquetero. Me cuesta el juego. No hay pena. Me hace querer culiar. Me pongo este para atrás, güey. Ándale, ándale. Me pongo bien cabrón, güey. Quítate esa camisola. Esa polo, güey. No sé si se vestió, pero... ¿Tú también vas a ir? A ver. A la cena con Katia. No. Oye. Es que no se puede ir. ¡Casa tu madre! ¡Oh! Te ves perrito, eh. Oye, amor. Nada, no se puede desbloquear. ¿Qué, amor? ¿Qué más le quemas? Así es, güey. No seas mamón. Amor, me estás preparando por unas citas. ¿Estás consciente? Así me gustan, mira. Que sean... Sumisas. Que sean versátiles. No, amor. Ven. La camiseta rosita. Estás estriendo esto. Por eso la escogí a la verga, eh. Ay, en la noche. Eso la escogí, no, amor. Amor, eh. No son las camisetas rositas. Ya sabes qué pedo la verga. Más no me puedo dejar manipular. Más no me puedo. No me gusta. No me gusta. Se le pasa. Y puede ver, pero como que... Está medio poshido, pero... Así sin abrazártelo. Ay, verga. ¿Quién es? Yonai. 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 Oye, y en la cita, ¿cómo les digo? Los caballos y todavía lo mismo. ¿Veías? Sí. Pues sí pareces... ¿El Lambo o el McLaren? El Lambo... No, el McLaren, güey. El Lambo. El Lambo. El Lambo. Va a ir a grabar. Ustedes lo van a ver ahorita. Le va a decir a la jazz. Y se la va a hacer de pedo. Pero que se la haga de pedo bien. Tú le vas a ayudar. Ok. Bueno. Y vamos a decirle al Junior. Que él también se va a alistar. Para que llegue allá. ¿Me entiendes? ¿Y qué? Cuando quite el Juan. Él llegue acá. Sí, algo así. ¿Qué pasa? ¿Quieres llegar a la ciudad también? ¿Haciendo un drama o cómo? Sí. Hola, ¿quién me lo voy a ganar? Me voy a ganar. Me voy a ganar. Me voy a ganar. ¿Eh? Me voy a ganar. Ah, bueno. ¿Eh? Está bien. Pero no tengo ropa. Me voy a ganar así. Te dan un besito. Sí, güey. Sí. Sí, güey. Pero yo quiero a Tatia, güey. Un celular. Un chuponito medano. ¿Qué pendiente? Sí, ya sé. ¿Pero tú sí te casas? Obvio. ¿No haces mentiras? Ya, en serio, en serio, en serio. Sí. O sea, papel. Pero te puedes divorciar, ¿no? Me divorcio mañana, güey. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, ya no haces soltero nunca. No hay pedo, no hay pedo. ¿Seguro? Seguro. Me dijo que sí. Que si iba a cambiar rápido, pero que se tenía que ver esta. ¿Qué te parece? Le compro una rosa, y llego, llego en alambú, y le pongo, le pongo. ¿Y cuándo? ¿Con una basta? ¿Y cuándo te enseñó a hacer el arreglo desde Rúbate? ¿Cuándo te se lo voy a llevar? No. ¿Sí? ¿En serio? ¿Ese arreglo para quién es? ¿Eh? ¿Para quién es? Pues para... Con la que va a caer la cita, ¿no? Oye, padre. La noche, hermano. Va a ser toda... Va a ser toda con... Toda si llega la cita. Ella nunca se va a quitar la venda. Es lo que le digo. Pero va a estar en su... En su... En su video, ¿eh? Va a estar en su canal. Vayan a verlos en la descripción del video. Mateo, ¿estás listo para lo que se viene? Sí. ¿Qué se viene? Acá te hablo. Lupito, ¿estás listo? ¿En qué nos vamos nosotros? Yo me voy a ir a la calca. Yo también. Ajá. A ver, las llaves, ¿dónde están? Vamos a ver en qué nos vamos a ir. Hacemos una broma al Alan. Y yo manejo el calca. ¿Y si te estampas, güey? No, esa... Esa madre, si no la mides, se te colga bien... No, ese sí... No, pero tú te lo vas a llevar, güey. Sí, yo me lo llevo. ¿A qué se viene a broma? Sí. ¿Cuándo? Le voy a decir... Dile, Alan, a verme. Pero mejor para otro video, pues. Ahí me voy. Entonces vamos a alistar. Nos vamos a preguntarle a Juanito qué coche se va a llevar. Juan. Pepito. Ya llegó. ¿Ya? Tan, 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 tan... No llegó, no. Sí, sí, sí. Me está grabando, me está grabando. Oye, ¿qué carro te van a llevar para este? ¿Para qué? ¿Qué carro te vas a llevar? Pues no sé. En el León no la puedo subir, güey. En el León está sagrado, güey. Sí, pues, ¿cuándo? ¿En el McLaren? No. Pues, pero está en el McLaren, ¿no? ¿En el McLaren? Pero está con el arreglo, güey. No, está con el arreglo, güey. No, está con el arreglo de mi hija de mi novia, güey. No. ¿No estás nervioso, Juan? No. ¿Por cualquier cosa te esposara con ella? ¿Sí, qué? ¿Te esposara? ¿Esposara? No, no, ¿para qué esposado, güey? No ocupando esposado. ¿Sabes qué, Hugo? Somos vieja escuela, ya sabes. No, que yo me llevo la llave y te deje esposada en 6-6 con ella. No, güey, porque tengo compromisos ahorita más tarde, güey. Imagínate, ¿cómo sería eso? Pero ya va a tener que llevar conmigo, güey. ¿Y qué videazos saldrían? No, estoy chingando. Alguien, déjense un like y la esposa en este momento. No me he rasurado. Me van a hacer memes, güey. Ah, miren, ya llegó Katia. Hola, Katia. ¿Qué onda? Pues ya llegó Katia. No sabe quién de los tres va a ser. De verlo, me da risa, güey. ¿Por qué? No sé por qué. Mira, yo soy un payaso. Katia, imagínate que fuera él. O sea, que te iba a estar riendo todo. Toda la cita me voy a estar riendo. ¿Qué? ¿Qué comes? Cacahuates con clamatón. Padre, pero le estás dando las sobras a este padre. ¿Qué? Pues soy humilde. O que fuera él. Soy humilde. Bueno, pues no sé. ¿Estaría bien? Bueno, falta una persona nada más, ¿no? Panito. Sí. Un ratito de volada. Entonces, por eso no podemos seguir hasta que estén los tres juntos. ¿Te lo vas a poner en los ojos, va? Va. ¿Va a hacer una cita a ciegas? A ciegas. José, ¿y cómo vas a comer? Ah, toda la cita a ciegas. ¿No es cierto? No es cierto. Bueno, te pueden dar comida en la boca. También. ¿Nunca has visto un video de una cita a ciegas 100%? Yo tampoco. Entonces sería interesante. Amor, este es el que vamos a usar con ella, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? Este. El que gane, vamos a llevarlo a... Bueno, después de la cita que tú vas a grabar, los vamos a cazar. Ah, ok. Imagínate. Ya tenemos el notario y la cita para el notario. Sí. Qué sorpresa, ¿no? Qué emoción. No sabía eso. Ok. Qué chingón, ¿no? Wow. Qué emoción. Qué emoción. Estoy emocionada. Yo creo que no... No, vean la emoción, ¿eh? Ahorita vengo, ¿no? Bueno, entonces, ahorita seguimos con esto y aquí hay Juanita. Bueno, pues, estoy nervioso, ¿eh? Y yo no tengo nada que ver aquí. ¿Cómo crees que me siento yo? Que a partir de este momento le vamos a tapar los ojos a Katia. La cita, exactamente, va a estar en su canal para que vayan a verla. Y, pues, estoy emocionado porque a partir de este momento, pues, no vas a ver lo que va a suceder. Se va a quitar la venda para comer, eso sí, ¿no? Vamos a hacer un director aquí de... Ah, cabrón. Qué hijo de... ¿Cómo se llama? El director técnico... Ah, el juez. El director técnico de la selección mexicana, Gerardo Orteaga. Es el juez que lo agarra a soborlos, güey. Sí, güey. Ese, güey. Bueno, él va a ser el juez. Si se llega a quitar la venda, él va a decir, ¿vale? Tenemos leones. Leona. Leona. Que cuida. Leona. Después de que le pongamos la venda en los ojos, comienza la semana inglesa, ¿no? No, güey. No, güey. Bueno. ¿Están felices? ¿Qué? Estoy muy preocupado. ¿Ah, ya empezó? No. Es medio tiempo ahorita, a ver qué. Estamos hablando solo, güey. A partir de este momento, yo ya no voy a ver nada. Pero dinos si ves, ¿eh? Va, sí, yo les digo, yo les digo. Pero, o sea. Es más, me da su nombre. Júralo. Júralo. Seguramente, si nosotros te hacemos así y quieres ver, vas a decir. Júralo que vas a decir la verdad. La prueba más fácil es cuando la vendas. Y le... Ah, cierto. Le pegas un chingazo. Y si no, se quiere quitar esto. Y no se quita. O sea. ¿Qué? Ay, amor, pero eso no... Oye, Katia, no tiene ni reflejos. Ahí está, ya, ya. Ajá, ajá. Ok, a ver. Pero, ¿quién va a ser el caballero? Ah, el caballero que la va a ayudar puede ser el mismo de la cita o puede ser otro. Que sea otro, ¿no? Porque si no... Sí, exacto, exacto, exacto. Que sea el que se va a subir al carro. Sí, sí. No, todavía no. A ver. Entonces, Katia... ¿Quién gritó por allá? No, no sabemos quién era gritado. Bueno, Katia, yo te prometí que te iba a decir quién era el ganador, ¿verdad? Sí. Ajá, pero... No me lo vas a decir todavía. No, sí te lo voy a decir. Cuídame la cámara. ¿Por qué ahorita? Sí. A ver, vengan los tres. Yo te dije que te iba a decir. Porque identifico las voces, es que no hable. Sí, que no hable. Entonces, el que ganó, pues aquí lo tienes enfrente. Yo te dije que te iba a decir. ¿Me entiendes? Ya cumplí con decirte. ¿Está bien? Ok. Pues espero que... Como ya te dije, pues ya sabes, ¿no? No, yo te dije. Yo te lo puse enfrente, que no habías visto otra cosa. Katia, pero te noto muy nerviosa. No estás emocionada. Apaga que estás secuestrada. Oye, me estás cayendo, ¿verdad? Oye, pues... No, no, me estás cayendo, pero es que... No, va, va. ¿Que ya me puedo parar? Ya, claro. ¿O me va a parar él o qué? Párate, párate. ¿Qué, qué, qué? Sentí como que tiene barba, ¿eh? Eso. No. No. Sí, ¿no? Pues bueno, si a eso le llamas barba, pues. Andy, pues. Espérate, espérate, espérate. Despacio, despacio. Espérate, espérate. Espérate que no ve, güey. A ver. Qué bueno que no veo, porque si no... Oye, si no le vas a pegar la piñata, no la vas a marear, la verga. No, 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 la vas a marear. Si ella no se quita la venda en todo el camino, puede llegar a vomitar. ¿Sí? Sí. Por el carro. Como todos estos carros corren, cualquiera que vayas a reaccionar... En serio. Como por cuando... Bueno, no vayan tan recién. Vayan así despesito. Vayan así despesito. Bueno, ahí está Katia. Y vamos a llevarnos los carros. ¿Cuánto vas a llevar, Juan? ¿Eh? ¿De el McLaren? ¿De el McLaren? ¿Al gobierno? Bueno. Tranquilo, eh. Ahí se está... Ahí se está grabando. ¿Listo? ¿Quién? Juan. Gente. No, no... ¡Ay! Hasta que... Miedo. Ella no conoce tu voz, eh. Ella no conoce tu... No hablo tontas. Sí, sí, sí. Katia, ¿estás lista? Lista. Ok. Uy, estoy nervioso. ¿Lista, Katia? ¿Ya puedo parar ya? No. ¿Ya, ya? Ok. Ah, párate. Ahí está el lado. Ya. Ahí a voltearte para que subas los pies. Ok. Estoy bien nerviosa, güey. No sé, no sé. ¿Crees que me vaya a marear? Si yo pude así con los ojos vendados. No sé. ¿Te gusta la velocidad o qué? ¿Quién está hablando? Si te gusta la velocidad para salir rápido así. Ay, Dios. No, no vayas rápido porque traigo los ojos vendados. Oye, la jazz se quedó. Se quedó. Padre, se metió la jazz. ¿Por qué? Está enojada. Que no quiere ver la escena. No, pues ni pedo, güey. O sea, no es que no importe, güey. Pero pues ya está todo hecho, güey. ¿Y no crees que no? Y aparte, ¿de acaso de puro pedo? No, no. ¿Eh? No, no. Ya veníamos de escenario y todo. ¿Ya está lista para tu cita? Sí. Sí. Está a otro nivel. Amor. 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La voz de verdad no la identifico, eh. Espero no marearme porque esto... ¡No! ¡Espero de todo! ¿En cuál te hubiera gustado venirte ahorita? ¿Qué fuera? La verdad de los cuatro mi favorito es el McLaren. Ok. El color azul me encanta. Ok, ahí va. ¿Por qué se escucha como que viniera una rata? ¿Qué es eso? Lo que pasa que... Este carro trae nitro. Entonces... Ok. Ahorita se lo activé. Se lo quiero accionar, entonces... Pero pues ocupo... Yo te voy a decir cuando se lo voy a accionar, pero ocupo que te agarras bien porque te pones la cima del cuello. No manches. No, 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 no hagas eso. No. Pero si eres bueno manejando... Pues he checado cuatro veces, pero... Pues la verdad no... No... Yo no he tenido la culpa. Estoy nerviosa. Me... Me causa un conflicto ese sonido, eh. Como de ratón, de rata, no sé. Es que es el... Es el... Es el nitro. Hola Katia, ¿cómo estás? Bien. Tranquila. No sé si te ves, pero... Si, si me veo. Hola. Tranquila. Más o menos. Ok. Estoy nerviosa. Bueno, ya. Se imagina. Apenas comienza la aventura, eh. Deja de grabar un poquito, que ya me cansé. ¿Quieres que deje de grabar? Sí. ¡No! ¡Pégate! ¡No! ¡Pégate! ¡No! Juan, ahorita despegó como nunca, eh. O sea, el McLaren... Yo creo que se le activaron todos los caballos del mundo. No me imagino cómo se siente Katia en estos momentos. ¿Cuántos años tienes? Veinte años. Veinte años. ¿Y haces videos y todo eso? ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo... No te puedo decir cuántos años tengo, porque si te digo te vas a acordar. Porque yo estaba el día de ayer cuando estaban todos... Ah, sí, cierto. ¿Nunca te has subido un carro deportivo? Sí, sí. También he manejado carros deportivos, pero... O sea, ir así con los ojos cerrados... Ajá. No, jamás. Ah, ok, ok. Sí, te da como... Ay, no sé, como... Nervios. Ay, no. Como hay tráfico. Yo creo que... Lo voy a traer aquí un poco más rápido. No. Eres chistoso. Sí, chistoso. Yo recuerdo que había... De los tres que quedaban... De los tres... Había... Eran chistosos. Eran carismáticos. ¿Los tres? ¿O había uno que era más que todos? Fíjate que no recuerdo, pero... Sí, sí, sí. ¿Crees que había uno más que todos? Eran buenas. Sólo se puede decir que eran buenas. Sí, todos somos muy buenos. El launch. ¿El launch? Se quita el... El control de tracción. El control de tracción. Nomás le pico ahí y ya. Ajá. Freno y acelerador. Pero no lo hace, mira. Freno al fondo. No. No. Lo que van a hablar. Salió primero. Salió muy, muy. Y con launch. Ah, que mete la verdad. No, velo, velo. No. No, velo, velo. Ay dios, ¿qué es eso? No. 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 Ay, huele a quemado Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Ay, no, es que se siente bien feo, te lo juro, como si fueras en una montaña rusa Sientes como cosquillas en la manza, ¿verdad? Sí, 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 sí Oye, ¿y ya casi llegamos? Ya casi, no vas a ver, mira, escucha esto Ay, no, espérate No ¿Escuchas? Uy, no, 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 no De esas tres personas nominadas que quedaron, ¿cuál crees que tú te haya gustado de los tres? César es muy pequeño para mí Entonces, uy Yo sé que César no es porque ya me dijiste que, o sea, ya estás hablando conmigo Ok O sea, ya descarto a César De esos dos me imagino que uno te tiene que gustar más que el otro Ah, no, claro, claro O sea, no gustar, o sea, atraer Atraer, ajá, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, nada Ay, no Al final de este video, yo voy a decir quién me atraía, ¿va? Ok ¿Qué va a hacerle, Juan? Ya pendejé, güey ¿Qué? Ya pendejé de algo ¿Qué? O sea, no, 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 no O sea, veníamos hablando de los tres Veníamos hablando de los tres Entonces, haz de cuenta Yo dije, no, pues, descarto de volar que era él Por la voz Ahora entre yo y el Junior Entonces, digo yo No, de hecho, de los tres Yo soy el que un poco más tomo Que me gusta más la fiesta Porque Junior casi no toma Y yo ¿Estás bien, peco? Hijo ¡Siempre! Hijo Oye, pero ¿quién dice que el que la trajo Es el que la va a llevar a cenar? A lo mejor ahora ya la agarra el Junior Sí Abre la puerta por allá, vente ¿Qué rollo? ¿Eh? ¿Pero y quién se va a sentar con ella? César Él y Juan Sácalo, sácalo, sácalo ¿Cómo te fue mi reina? ¡Eh, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Me ganó la risa! ¿Que no se va a apagar con la puerta? ¿Qué pongo nervioso o qué? No, 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 no Juanito piensa que su novia no vino, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? No, güey, sí se asustó, güey ¿Sí? Y no mandé a que Juanito se venía a ríe, ríe? Sí, güey Le dije, de los tres, le dije ¿Quién te hubiera gustado que hubiera venido aquí? Le dije, de los tres ¿Te acuerdas de los tres? Sí, acá Pero, pues, ganó la apuesta ¿Qué hubieras ganado tú, pendejo? Pero hay que saber perder ¿Pero tú sí le das un beso? No, pues, que lo pongo No, güey ¿Estás listo para la cita? ¿Pero viste que me la pelaste en el primero? Sí, pues, ¿cómo se ha hecho? ¿Hazte cuenta que salí con un autogol, pues? Oye, güey ¡Hecho me la pelota! ¿Y cuándo llegaron al semestre? Sí ¿Sacó la mami? ¿Pero estás de cuenta? No mames Y salíamos listos ¡Pum! Salió Oye Ni la Kim Kardashian tiene una cita a este nivel, eh Ese está bien bonito ¡Ah, gracias! También este Gracias Ese es mi favorito ¿En qué carro venías? No sé Ah, pues, vea el video, que lo vea, ¿no? Suscríbete Dale like Suscríbanse, dale like ¿Cuál crees que venías? Estamos en el ámbulo No tengo idea, pero este Es mi favorito El color, todo Oye Dijiste que se siente de otro nivel traer los ojos vendados, ¿no? Sí, tiene Tienes que experimentarlo, te lo juro que sí Imagínense que hacemos una serie de youtubers reaccionando a mis coches con los ojos vendados Imagínense Pero yo pensé que te iban a hacer vomitar ¿No sentiste ninguno en el momento eso? Sí Es cuando me bajé Antes de bajarme estaba marido ¿Sí? ¿Yo iba a hacer vomitar? No, pero hubiera sido épico Imagínate No, es que no he comido nada Aquí voy a vomitar Ah, es cierto La vergüice de tu vida ¿Pero valió la pena o no? No, pero la verdad, sabes que amor, te amo Una gracita ¿Qué te pareció el viaje? Está bien mamón No, pues toda la cita se va a reír Y no le aplaste reírse de por ti Aquí no es Aquí no es Bueno, pues ya llegamos a 6-6 A continuación la verán en su video Gracias Katia Cuídate mucho Dios te bendiga cuando abras los ojos ¿Estás lista? Va ¿Segura? Sea lo que sea Sea lo que sea que tengas enfrente Vas a tener la cita, ¿no? Sí, sí, no hay problema Sea lo que sea Puede ser la sorpresa de tu vida ¿Eh? Ok ¿Sí? Sí, sí, no hay problema No vayas a estirar las manos Porque no te va a gustar lo que vas a tocar Ay, no Amor Aguas No, no Es en serio Ay Ay, ya por favor ¿Ya me lo puedo quitar? Sí, tres No te lo esperaba No me lo esperaba Para nada, para nada Gracias por esto ¿Qué es el Fredo? Tú me dijiste una sorpresa A ver, pero ¿quién me está pidiendo esto? Ya no entendí Entonces, ¿por qué están los tres aquí? No, pues ¿Tú quién crees que te lo esté pidiendo? De verdad, no estoy entendiendo ¿Por qué él estaba sentado? ¿Por qué? O sea, ¿por qué están los tres? ¿Y por qué él me...? ¿Por qué? ¿Quién fue el que te llevó en el carro? Pues es que no sé Estoy súper confundida De que ustedes Sus voces A ver, hablen Es que tú me dijiste Que nunca habías tenido novio Entonces, dije yo Nada, es imposible Tres segundos Exacto Estoy impactada ¿Todavía no tienes respuesta? No No, no tengo respuesta ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la cita Vale Entonces, amigos Vayan Ahora sí A su canal ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Pues eso se le tengo que bombar Pues si, a ti ¿Cómo que no así? ¿Qué? ¿Cómo que no así? Mira, güey, siento caliente el cuello Sí Córtaleslo ¿Qué pasa? Te pasas de la raíz Sí Ay, sí Sí Es una chica No 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 Sí No 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 Sale mal Córtale Salió mal Ya sabía Me da culero No me voy a ir a ir a ver ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, pues ya nos vamos Gracias a todos por venir Gracias, soy Issei Gracias, viejo Nos vemos, gracias Ya saben, el mejor restaurante de sushi Y donde hacen los mejores videos